En este vídeo te vamos a contar nuestra experiencia viviendo en Australia, dónde hemos trabajado, en qué lugares hemos vivido y por qué queremos quedarnos. Así que si tú estás pensando en mudarte a Australia o tienes curiosidad cómo es la vida aquí, quédate a ver el vídeo que seguro te va a servir. ¡Empezamos! Como veis, estamos aquí ahora mismo grabando. Nos hemos venido a este sitio tan chulo que lo tenemos al lado de casa y es nada más y nada menos que nuestra yoga tent. Así que nada, vamos a ver qué sale en el vídeo de hoy. Pero antes que nada, suscríbete si todavía no estás suscrito puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales que os dejamos por aquí porque así vais a poder ver nuestro día a día. Estamos bastante activos, aunque no tanto como nos gustaría porque estamos trabajando muchísimas horas. Así que nada, síguenos en Instagram y todas esas cosas que ya están. Pues sí, amigos, ya son nueve meses los que llevamos viviendo aquí en Australia. Qué contarte que no sepas tú, ¿eh? Pero, ¿sabemos hasta cuándo nos vamos a quedar? ¿En Australia o en Carichini? No, en Australia. En Australia no, la verdad es que no. ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a nuestro canal Viajando Boy. El tiempo vuela, amigos. Y bueno, esto supongo que será como para todo el mundo igual. Estos meses, al ser tan intensos, parece que estemos viviendo por dos años. Y es que a lo tanto ya hemos vivido en tres de los seis estados, bueno, y dos territorios que tiene aquí Australia. Y todo esto sin contar las dos primeras semanas que estuvimos en Melbourne. El propósito de este vídeo es contarte la realidad de vivir aquí en Australia y hacer balance de nuestra experiencia hasta la fecha. Si merece la pena o no emigrar hasta la otra parte del planeta y contaros cómo está siendo nuestra experiencia propia. Si acabas de llegar a este vídeo y todavía no nos conoces, nosotros somos David y Nadia, una pareja de españoles que tenemos 28 años y somos amantes de los viajes. Nos encanta conocer culturas nuevas, costumbres y sobre todo somos amantes de crecer y de aprender cosas nuevas para nosotros. Nosotros llegamos a Australia con la visa de Work and Holiday subclase 462 y ya hace de esto nueve meses. ¡Mamá! ¡Qué vale! ¡Nueve meses! ¡What the heck! En dos meses se nos acaba la visa. Y en dos meses se nos acaba la visa. Por eso estamos aquí, para renovar al segundo year of visa. Pues el vídeo de hoy lo vamos a plantear de la siguiente manera. Tenemos por aquí un vasito. Y una mano inocente. Y una mano inocente que va a ser David. Vamos a empezar con el primero. Vamos a ver qué sale y qué te vamos a contar. ¡Visa! ¡Visa, vale! Y el hecho es que para venir a Australia, ya sea de viaje, para trabajar o estudiar, necesitas aplicar a un visado. La verdad es que puedes encontrar muchísima información al respecto, tanto en Internet como en YouTube. Y nosotros, de hecho, preparamos un vídeo para todos aquellos que quieran venir a Australia, ya sea para vivir o de viaje o para trabajar, en el que os contamos los diferentes tipos de visados y cómo aplicar a ellos. Como te hemos dicho anteriormente, nosotros estamos en nuestro primer año de la visa Work and Holiday 462. Y en resumidas cuentas, para que te acepten esta visa, tienes que estar dentro de los países que pueden aplicar a ella. España, evidentemente, es uno de ellos. Tienes que ser menor de 30 años, tener al menos dos años de estudios superiores, nivel de inglés, certificado IELTS, por ejemplo, es el que nosotros hicimos. También disponer de un mínimo de 5.000 dólares australianos en el banco. Esta cantidad de dinero solo la tienes que demostrar una vez vayas a aplicar a la visa. El tema de esta visa en específico es que es ampliable hasta tres años. Y para ello necesitarás trabajar una cantidad de meses concretos para poder ampliar año tras año. En este primer año nuestro de la visa, nosotros tenemos que trabajar tres meses en un lugar remoto para poder ampliar al segundo año de la visa. Y luego, para ampliar del segundo al tercero, en lugar de tres meses deberán ser seis. Y por eso es que nos encontramos en Karigini ahora mismo, como también estuvimos en Magnetic Island anteriormente. Tenemos que trabajar 88 días, pero al venir ahora a Karigini nos quedaba como un mes o un mes y medio. ¿Cuánto era? Sí, la mitad. Y ya casi lo tenemos chicos, ya por fin podremos aplicar al segundo año de visa e ir donde nos dé la gana sin estar con el rumrum de tenemos que acabar los meses de extensión. Y algunos os preguntaréis, ¿esos tres meses o esos seis meses en el segundo año en qué lugares puedo trabajar o qué tipo de trabajo tengo que hacer? Pues resulta que en la página de Home Affairs del gobierno de Australia puedes encontrar todos los postcodes, que son los códigos postales, en los cuales vas a poder trabajar y te van a servir para tu extensión. ¿Y qué encontramos nosotros de positivo? ¿En todo esto de extender para la visa? Pues por ejemplo, es que te hace plantearte vivir en lugares que por ti solo seguramente no te plantearías vivir. Esto te pega un empujoncito y al final te hace lanzarte para buscar estos lugares. Luego una vez vives en ellos dices, ¡qué fantasía de lugar en el que estoy viviendo! Gracias Visa Work and Holiday que me has hecho ir hasta estos puntos, tan remotos y tan bonitos a la vez. Y al mismo tiempo que estás viviendo en lugares increíbles, también te va a servir para aumentar tu experiencia pues trabajando. Y por contra, la parte negativa que nosotros vemos de todo esto... ¿Qué es, Nadia? Algo negativo que nosotros encontramos es que quizá tú hayas encontrado una ciudad en la que te encante vivir y no puedes quedarte allí porque tienes que sí o sí mudarte a otro sitio. Te da pena dejar la ciudad en la que vives y tienes que irte. Pero este motivo es algo realmente malo, entre comillas, que te tengas que ir a un sitio remoto que no te apetece en ese momento. Aparte, la Visa de Work and Holiday tiene un requisito que es que no puedes estar durante más de seis meses con un mismo empleador. ¡Mano inocente! Otro papelito, otro topic, otro tema. Uy, aquí hay dos. Y ahora nos ha tocado... ¡Costo de vida! Aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a intentar resumir lo máximo que podamos. Y es que nosotros hemos podido vivir en varios lugares y estados de este país, tanto en ciudad como en zonas remotas. Y esto es lo que hemos pagado por el alquiler semanal de piso. Así que vamos a empezar por Magnetic Island. Y es que en Magnetic Island pagábamos 320 dólares a la semana, entre los dos, o sea, 160, por vivir y con todos los gastos incluidos. O sea, luz, internet, agua, todo. Cuando nos mudamos a Tasmania y pudimos alquilar una habitación en Hobart, empezamos a pagar 400 dólares a la semana, entre los dos de nuevo, con lo cual eran 200 dólares a la semana por persona. Y aquí de nuevo, todo incluido. Y por último, aquí en Karichini National Park, llevamos ya cinco semanas viviendo aquí. ¿Y cuánto pagamos, Nadia? 300 dollis por una habitación con baño propio, pero esta nos incluye también la comida. Por aquí os dejamos el vídeo en el que hablamos sobre el costo de vida en Australia en 2023. Así que vamos a comentaros ahora algunos precios random para que veáis más o menos cómo es el costo de vida aquí en Australia. El precio de los cafés son unos 5 dólares más o menos. Por restaurantes vas a pagar una media de 20 dólares por persona, aunque el término medio aquí es bastante complicado, ya que, por ejemplo, nosotros en Magnetic Island, en un restaurante, pues pagábamos alrededor de 30 dólares por persona. Pero, por ejemplo, en Hobart, en la ciudad, como tienes muchísima más oferta, pues los precios son más competitivos y puedes llegar a cenar hasta por 10 dólares. Por tu tarifa de móvil mensual vas a llegar a pagar unos 30 dólares. O incluso si vives en una ciudad y vas a tener que utilizar el transporte, seguramente vas a llegar a pagar unos 40 o 50 dólares por semana para poder utilizarlo. Caso, chicos, es que desde que llegamos aquí a Australia, desde el primer momento nos dimos cuenta de que obviamente el costo de vida aquí es un poquito más elevado, por ejemplo, que en España. Pero también nos dimos cuenta, nada más empezamos a trabajar, que es muy equiparable. Lo que uno cobra con lo que uno gasta. Y puedes ahorrar muchísimo si te centras. Lo que estamos acostumbrados todos los españoles es al tema del cobro. ¿Cómo cobramos aquí? Pues aquí se cobra prácticamente siempre semanalmente. Aunque hay algunos lugares donde te pagan cada dos semanas, como por ejemplo aquí en Carichini. Esto va a depender del negocio. El caso es que tú cobras semanalmente, pero también pagas todo o prácticamente todo semanalmente, con lo cual se equipara todo. ¿A ti qué te gustaría? ¿Cobrar semanalmente cada dos semanas o mensualmente? Y sinceramente nosotros ya nos hemos acostumbrado a cobrar semanalmente y tenemos que decir que la verdad es que nos gusta mucho, porque todas las semanas vemos dinerito entrando en la cuenta. Vamos a por el siguiente papelito. ¿De qué nos tocará hablar ahora, Nadia? Pues sí. Venga, gente, papelito. Y aquí tenemos... ¡Trabajo! ¿Qué tenemos aquí para contarte? Pues por ejemplo, para empezar, los diferentes tipos de contrato que hay aquí en Australia. No sabemos cómo será en tu país, pero aquí en Australia existen tres tipos de contrato diferentes. Y estos son el contrato part-time, contrato full-time o casual, que es el que nosotros siempre tenemos. El contrato de full-time consiste en trabajar mínimo 38 horas. Como beneficio, pues que vas a tener vacaciones pagadas, te van a pagar si algún día faltas al trabajo, por motivo personal o lo que sea. Pero tienes que tener un commitment, que no me sale ahora el término en español. Si quieres dejar la empresa, tienes que dar un notice de dos semanas, por ejemplo. Por contraposición, tenemos el contrato de casual, que es el que nosotros siempre buscamos, porque a nosotros nos interesa que, por ejemplo, si queremos irnos a otro sitio, no tengamos como ese commitment con la empresa, para así dejarla cuando a nosotros nos apetezca. Y esto es como un 50-50 para ambas partes. Aquí no te aseguran un mínimo de horas, pero bueno, si es temporada alta vas a tener muchísimas horas y si es temporada baja, por lo contrario, te van a quitar horas a ti como contrato casual. Eso que lo tengáis claro, porque a nosotros nos ha pasado. Si hay más gente que está con el contrato full-time, a esos les tienen que respetar las 38 horas. Así que si tienen que quitarle a alguien horas, vas a ser tú con contrato casual. Pero sin embargo, como contrato casual vas a ganar un poquito más que la gente que trabaja part-time o full-time. Si quieres dejar el trabajo, no tienes que dar mucho notice, más que una semana moralmente. Exacto. No tienes obligación, puedes decir mañana termino, pero tampoco está bien. Y obviamente con este contrato vas a cobrar por horas trabajadas. Es decir, que si un día no trabajas, pues no cobras. Y no tienes vacaciones pagadas, evidentemente. Es muy típico aquí en Australia que cuando vayas a empezar un trabajo, por ejemplo en hostelería, te pidan que hagas un trial shift. Pero no significa que en todos los sitios te vayan a pedir a hacer un trial shift. O sea, que te pueden contratar sin hacer este. Y es cierto que cada vez más gente está viniendo aquí a Australia a vivir. Y es por eso que nosotros te recomendamos que si vas a alguna ciudad, que tengas en cuenta el tema de la competitividad. Porque es cierto que en las grandes ciudades se concentra muchísima más gente. Pero esto al mismo tiempo también tiene su parte positiva, ya que en la ciudad vas a encontrar muchísima más oferta de trabajo. Es cierto que ahora mismo estamos en un punto en el que la gente se está preocupando demasiado por el tema de encontrar trabajo o no en Australia. Entonces, si queréis que hagamos un vídeo explicándoos cómo está la situación actual, pues nos decís, nosotros nos ponemos manos a la obra, buscamos toda la información, fuentes, preguntamos a nuestros amigos que estén por ahí cómo está en la ciudad donde ellos estén. Para contaros cómo lo vemos nosotros esto. Porque sinceramente, trabajo hay en Australia. Y hay muchísimo. Vamos a abrir otro melón. El melón que toca ahora es sobre amistades. En estos nueve meses hemos tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente de muchísimos países y de todo el mundo. Pero en cuanto a los australianos, tenemos que decir que por lo general son gente súper amable, respetuosa y, como diríamos en España, gente muy maja. Son súper simpáticos, te van a dar tema de conversación de primeras y se van a interesar por cuál es tu situación en su país. Sí, o sea, de primeras te van a dar tema de conversación. También es cierto que nosotros hemos encontrado que crear un vínculo de amistad un poco más fuerte con un australiano es un poco más difícil. El caso es que nosotros, al estar tan poco tiempo en un mismo sitio, es más difícil crear una amistad verdadera o una amistad más afianzada con cualquier tipo de nacionalidad. Eso no significa que no hayamos encontrado a nuestros amigos. Hemos encontrado a gente maravillosa por todos estos sitios en los que ya hemos estado. Y ahora aquí en Caricini, pues también. Es más difícil tener una amistad más afianzada, como dice Nadia, con un australiano porque aquí en Australia, a todos los lugares a los que vayas, hay una multiculturalidad increíble. Vas a conocer a personas de todo el mundo y seguramente a no tantos australianos, aunque también hay. Y al final, también por cuestión de idioma y de cultura, terminamos haciendo más relación con gente latina o incluso europea. Hay una nacionalidad... Con los latinos hasta el final. Hasta el final. Hay una nacionalidad específica que adoramos. La decimos a la vez. La decimos a la vez. Vale. Una, dos y tres. Colombia. La gente de Tasmania, aunque tiene fama de ser más fría o distante, nosotros nos hemos encontrado con todo lo contrario. Es donde nos hemos encontrado a los australianos más amigables, buenas personas, que nos hemos echado en la cara aquí en Australia. Sinceramente, nos llevamos a unos cuantos australianos en el corazón. Pero esto también se puede deber a que en Tasmania es el lugar donde más tiempo hemos estado viviendo, porque fueron casi seis meses. Ya quedan menos papelitos. Tómbola, tom... ¿Cómo que no se ha cansado, Isa? La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. Nuevo papelito, ya estamos atocado. Idioma, querida. Idiomas, querida. Tema del idioma en Australia. ¿Cómo lo llevamos nosotros? ¿Cómo empezamos aquí con el inglés australiano, que no tiene nada que ver con el que habíamos estudiado anteriormente? Nada significa nada. Todo mal. Nos costó un mes o así asentarnos a este acento tan extraño. Encima nos fuimos a Queensland, que es donde la gente tiene más acento extraño, podríamos decir. Cerrado. Aquí dejamos la prueba. No, este es un vídeo viral que se hizo. Pero todo el mundo de Queensland no habla así, real. No puedo explicar aquí lo que es, mira, no realmente. Es solo algo que tienes que hacer para la comunidad, pero no tengo nada en el lado de mis chocas. Como ya habíamos vivido fuera de España y habíamos viajado bastante, pues la verdad es que el idioma no fue una barrera al principio. Pero yo personalmente, por ejemplo, Nadia venía de vivir hacía poco en Inglaterra y ella pues tenía el idioma un poquito más fresquito. Pero yo venía de España y en mi pueblo no se habla inglés. Así que cuando llegué a Australia fue un choque bastante grande, porque aquí tienen un acento un tanto peculiar. Y también es cierto que cuando tú empiezas a trabajar en el 90% de las ocasiones vas a trabajar con gente internacional, o sea, en australiana poquísima. Entonces no puedes practicarlo ni te puedes hacer el oído, simplemente pues con clientes. Y ahí es cuando viene el problema, querida. Intenta entenderlos tú al principio. ¿Quién es un café extra-shara? Blablabla. Así que en nuestro caso el inglés no fue ningún impedimento. Pero no es necesario 100% que tengas un supernivel de inglés. Así que puedes empezar desde un sitio que no esté de cara al público, si al principio te da como más palo, para así tú ir practicando, ir estudiando por tu cuenta, hablando con gente, leyendo. Y poco a poco ir aumentando tu nivel de inglés. Y estos trabajos pues pueden ser de limpiaplatos, limpiando habitaciones, oficinas, o oficinas. O oficinas. Pero también es verdad que nosotros recomendamos que si alguien viene o quiere venir a Australia, si su situación es que no tiene ni idea de inglés o su nivel es muy básico, pues le recomendamos pues que intentes mejorarlo, ya sea escuchando podcast o viendo series en inglés. Pero que te esfuerces mucho para tener el nivel más alto, que no es que sea necesario, pero te abrirá muchas puertas y tendrás la situación aquí, una vez llegues, muchísimo más fácil. siguiente papelito y abrimos el melón. Este melón es bueno, el de la comida. Comida australiana. ¿Creéis que es conocida Australia por su comida? Pues te vamos a decir que es no. Y algo muy típico aquí en Australia, aunque no es en sí mismo una comida, son las barbacoas. Aquí hay muchísima tradición de hacer barbacoa, yo no diría todos los fines de semana, sino todos los días. O sea, sí, la verdad es que en lugares fríos, como por ejemplo en Tasmania, pues en pleno invierno con un frío del copón, pues seguramente no veas a tanta gente en barbacoas. O en el estado de Queensland, que por ejemplo tiene un clima muy tropical, pues allí durante todo el año, a no ser que llueva, puedes estar haciendo barbaquillos. Y aquí donde estamos viviendo también hay... En Caricini. En Caricini, en el desierto, también hay muchas barbacoas. Nosotros nos encanta quedar para hacer barbacoas. Sí. Nos recuerda tanto en España cuando quedábamos para hacer paellas. ¿Cómo se llama en tu zona? En la barbacoa. Nosotros le llamamos torra. Lo que sí que vas a encontrar mucho aquí en Australia es todo tipo de comida internacional. Cuando digo todo, es todo. Todas las nacionalidades están en las grandes ciudades sobre todo que hay más oferta. Coreana, japonesa, India, española, italiana, turca, griega... No para, no para, no para, no para, no para, no para. Aquí hay una influencia bastante importante proveniente de Asia. Obviamente por su cercanía. Y es por eso que vas a encontrar en todas las ciudades barrio chino en el cual van a haber muchísimas tiendas asiáticas. Sí, el último papelito que vamos a contar es sobre alojamiento. En cuanto llegues a Australia lo más recomendable antes de pagar por el alquiler de cualquier habitación es que reserves unos días en un hostel. La verdad es que en Australia hay hostels que están súper bien y tú tienes pues la habitación compartida con la gente que te hayas pagado y luego tienes áreas comunes como cocina, baño, living room, en algunos hay hasta salas de juego, bueno, muy locos algunos hostels. Pero luego hay otros que son un auténtico cuadro. Amen. Las mejores aplicaciones para buscar un hostel para cuando vayas a estar aquí en Australia las primeras semanas o días los dejamos aquí. Es muy común encontrar a gente que vive en estos hostels durante semanas o incluso meses. Para buscar alojamiento aquí en Australia tienes que dedicarle muchísimo tiempo a la hora de buscar ofertas en internet o en las páginas web ya sean pisos o habitaciones y es por eso que debes tener muchísima paciencia. Y obviamente pues al mismo tiempo también tienes la oportunidad de poder buscar trabajo y así intentar buscar trabajo cerca de la zona donde estés buscando piso. Y es un hecho que en los hostels funciona muy bien el boca a boca así que quién sabe. Quizá puedes encontrar tu compañero de piso o compañero de trabajo en él. Así que desde nuestra experiencia estas son las aplicaciones o plataformas que más nos sirven a nosotros a la hora de encontrar un piso. Nuestras dos favoritas son Marketplace de Facebook y también Flatmate. Estas dos tienes que utilizarlas sí o sí. y ya luego como ayudas y aquí estás tardando un poquito pues tienes Gumtree y también muchos grupos de Facebook. Esta también funciona mucho porque la gente siempre está publicando cosas. Sí, en los grupos de Facebook parece que no pero enseguida hay 10.000 o 15.000 personas ahí metidas entonces muchísima gente deja la habitación deja la habitación se tiene que mudar entonces pone ahí el anuncio primero. ¿Qué es eso? La cámara se ha roto. Y ahora sí que sí estamos llegando al final del vídeo así que simplemente queremos hacer unas conclusiones finales y reflexiones. Y es que el tiempo pasa volando y ya va a hacer casi un año desde que decidimos emigrar a la otra parte del mundo. Llegamos a un nuevo país bastante lejos del que siempre había sido nuestro hogar. Sin embargo estamos súper contentos de la decisión que tomamos ya que estamos viviendo unas experiencias que se van a quedar siempre con nosotros y además estamos pudiendo tener un nivel económico que quizá en nuestro país sería más difícil. Así que nosotros pensamos que vale la pena 100% emigrar a Australia aunque sea por unos años. Nosotros lo recomendamos al 100% así que si te estás planteando venir a Australia a vivir o a estudiar o trabajar hazlo que no te vas a arrepentir. Y si no es Australia al país que sea pero hazlo. Además vivir en Australia te va a aportar una calidad de vida que está súper bien equilibrada con lo que ganas a lo que gastas. También te va a dar la oportunidad de valorar muchísimo más desde dónde vienes a tus seres queridos y quizá darle importancia a esas cosas que antes pensabas que no la tenían. Emigrar sin duda no es un camino de rosas ni nada fácil pero lo que tenemos claro es que para nosotros ha merecido la pena arriesgarnos y hemos crecido mucho personalmente en estos nueve meses viviendo fuera de casa. Nos hemos conocido más tanto individualmente como en pareja. Nos sacamos las castañas del fuego para solucionar cualquier situación y al final pues eso te hace madurar. Es por eso que queremos quedarnos en este país que también nos ha recibido y estamos tan agradecidos por ello. Por todas las oportunidades que nos está ofreciendo Australia. Así que de momento nos quedamos. Ya veremos en unos años qué pasa si nos mudamos aquí a vivir para siempre o no. O volvemos a España o nos vamos a otro continente quién sabe. El momento es ahora y nada pues estamos disfrutando de esta maravilla. ¿Qué es esto? Este desierto. Si queréis ver más cosas sobre este desierto seguidnos en Instagram. O sea lo siento por ser pesada pero estamos publicando ahora unos sitios que estamos visitando por esta parte de Caricini que es que flipáis de verdad lo espectaculares que son los paisajes. Ahora sí que sí hasta aquí nuestra charla de hoy. Estos han sido los balances de nuestros nueve meses viviendo en Australia. Muchísimas gracias por vernos y por vuestra ayuda y ya sabéis si queréis apoyarnos darle un buen like suscríbete y activa la campanita para que te avise de futuros vídeos. Como siempre nos vemos la próxima semana quien sabe en un nuevo destino. Chao. Chao. Joder. Que lo tenía en el bui. ¿Y cómo vamos a enfocar el vídeo de hoy? Bueno pues si la mosca me deja té. Pero pone pizza. No más cerca. Claro. ¡Ay la mosca! Joder. Vale. Mare. ¿Se puede estar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tengo? El huesecito. ¿Qué mal rollo desde esta perspectiva?